Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Mianzan y hoy en el episodio número 7 o el episodio 18 Eh, 18, si 18 de Musoku Tense, hoy vamos a ver como continúa este anime, ya saben como es el formato del canal El anime que está transparente se me opró tema de copa, rey los subtitulos bien, pero lo pueden leer Y la versión que miro yo dura 23, 40 segundos, ustedes tienen otra versión que no va a ser, no lo menos solo los improvisan y ya está Y nada, ya saben que si quieren solo me lo pueden pedir en los comentarios, como saben Esta semana voy a subir todo, o sea, lo peor es que tengo grabado el primer episodio de Banitas, Otome Game, Tengo grabado Madoka Gaiden, Nalmachi, Llamada Kun Tengo grabado todos los videos, los tengo que subir, ese es el problema, los tengo que subir, nunca estoy 5 minutos para subirlo Pero bueno, cosas, y nada Los saludos, los saludos practicados son para Kumin Senpai, Marco, López, Raya, Chizuru, Minamoto, Tarwe, Interés, Erika, Lima, Fan de Kumin Senpai, Tanji, Yosama, Anu, Volvibor, Doctor H, Manusou, Fraguin, NdT, Fabio, Taku, Ndudash, Wilber, Apel, Lato, X, Castra, Calib, Ávila, Víctor, Andrés Ocampo, FNL, Chat Y Chuxinlogue que me pidió un saludo y espero que disfruten este episodio y vamos a ver que tal y como sigue esto Había terminado con ya el saludo que nacíamos de la ciudad de Milis, así que vamos a ver que tal No me acuerdo que sigue, o sea, me acuerdo un poquito en el futuro, pero justamente lo que sigue no me acuerdo Así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya Bueno, acá cuando se pusieron así, se saludaron Sumimansende está Es muy raro lo que Bueno, ya nos estamos llegando a la ciudad de Milin y estamos llegando por lo menos ya en este territorio demoníaco Es todo más verde ahora, en vez de puro desierto que era antes, ahora es todo verde, eso es lo bueno Quería cazar al pobre conejo Derrotado en dos segundos, ¿no? Pum, al piso Uy, le partió la cara Toma, un muñequito ¿Cómo se curó tan rápido? Bueno, el healing, ¿no? Y ahí está ganando, bueno, mejorando su fama, ¿no? Pero que es el camino, los caminos de Pokémon Donde tenían los entrenadores de mierda que tenían insectos y tenías que enfrentarte Y no podías evitarlo porque te veían Pobre Eris, en los barcos, ¿cómo sufre? Tranqui ¿Cómo vomito ruidos? Bro, 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 bro Qué asco ¿Por qué no están acostumbrados los barcos? ¿Por qué no están acostumbrados los barcos? No digas esa palabra, crees que es horrible ¿Punto de inflexión? No, gracias Ok, ya vomito todo Decime que después para llegar a la fortaleza de esa voladora No tienen que ir en un objeto volador Porque no quiero verlos vomitando, sí Y no es un spoiler, es como algo obvio, ¿no? Ya les mostraron a vermente por acá Hay un territorio que vuela Me imagino que vamos a ir a ese lugar en algún momento Y espero que tengamos que ir con una teletraportación Y no volando Porque Eris y Rudeus van a vomitar todo el camino A menos que evolucionen y no vomiten más Que eso sería muy raro porque es algo fisiológico Pero bueno Es que es obvio que van a ir, ¿eh? No estoy dando ni un spoiler Yo en el manga eso no lo vi, no pasó Pero bueno, es algo que va a pasar en algún momento No, Roshi ya la pasaste Justamente están en su villa O llegando a su villa Más o menos Están en el territorio demoníaco Como vomitan O sea, Eris vomita normal Pero Rudeus se deja los instes Se deja el estómago Ahí está Partidarios adultos Partidarios adultos Sigue siendo enana Y chiquita Espera, ¿ese no es el caballo que... Caballo de mierda Que nos molestó en la primera temporada? Y bueno, ¿cuánto tendría? 20 en ese momento Y ahora tiene unos 40 Más o menos Tiene unos 40, ¿no, Roxy? No copara Seguro que no es el caballo de la primera temporada ¿Ese caballo de mierda? Es que para mí ya había un caballo tatuado Y es una mierda No sigue ser Ese caballo de mierda ¿Cómo puede ser amigo de ese caballo? Roxy Es un hijo de puta Decí lo que también Decí que te amenazó de él De que me quemé ¿Ves que era el mismo grupo? ¿Ves que era el mismo grupo? No hice pose para miniatura Listo Que sí, que sí Siempre lo mismo Siempre lo mismo Los que llegan de su casa Es como No, seguro no quieren volverme a ver Te extrañan en tu casa No entendés que tenés familia Pero siguen siendo familia Exacto Bien dicho Caballo de mierda Bien dicho Entonces este episodio va a ser Justamente el mismo episodio del manga Donde Roxy se encuentra con sus padres Las casas tortugas Las casas tortugas Y sí Creció Hay más por la población No puede escucharlas No puede hablar O sea O sea O sea Roxy que tiene como La misma sangre Le tiran como Esa De Esas luces O El pensamiento Y a ella le suena como Explosiones Tipo Como que te cruje la cabeza Muy interesante El efecto ese Me encantó Muy Muy buen detalle De que le cruja Y que no pueda sentir Los pensamientos En la telepatía Porque Roxy y Tussle No lo sintieron Pero ella como es la misma especie Es como que tuviera un fallo Es como que Como que le falta Esa parte Es muy Muy lindo El detalle Como que Tiene la habilidad Como para que le llegue La información Pero no la puede descifrar Por así decirlo Y como que Explota Como que cruje Es muy interesante Un muy bonito detalle Awww Roxy Roxy Chiquita Chilin Magia Magia Va a intentar hablar Telepáticamente ¿No? Yo creo que Lo que tenés que hacer Ahí es decirle No puedo hablar No speaking No puedo hablar Me encanta eso Las frustraciones Y las explosiones Que no entiendo Que no entiendo No entiendo ¿Qué dices? Seguramente dice Nadie a todo Gracias Espera No corras ¿Qué pasó? Espera No te vayas Y explotan Yo creo que hay palabras Que es fácil Entenderlo Por la situación La expresión De las caras ¿No? Y la señora Decía como Espera No te vayas Nadie va a decir Porque hay como Una extranjera Ahí O sea Extranjera No Porque tiene Tu mismo corte De pelo Y se nota Que está ahí Pero Ven Y anda como Entra Como si fuera Todos los días Tipo Ok Yo llegué Del trabajo Me fui Por 30 años Me dice El profesor A un niño Puto genio Que puede Hacer hechizos Sin hablar O más o menos O sea Literalmente Los acorta Rudius pasó De los hechizos Sencillos Los lanzas Y pensar Los intermedios Solo le dice La parte final Tipo Disparos de roca No tiene que decir Con la fuerza De la tierra Que se levanten Y se eleven Disparos de roca Solo dice Disparos de roca Ah porque se pusieron Hablar entre ellos Un 30 años más Si me viene Un momento Más o menos Lo dice Como si fuera Poco Es poco Tiempo Para ellas Está bien Que ellos Viven Más Y viven 130 140 años O 200 años No sé cuánto Vive su especie Pero viven Más Porque se nota Que son más jóvenes Pero igual Es como Es como No son muy No son pocos años 20 años Son 20 años O sea Es mi puta vida Más o menos Oh Los peluches Bueno Es lo mismo Que el manga Solo que lo están Como alargando En el manga Era como más Tipo Roxy llegaba No sé qué Había Unos silencios Con los padres No podían hablarse Algo tenso Titi tit No sé qué Perdón No sé qué Y se abrazaban Besos Y lloros Y lloros Y lloros Y lloros En el manga Era más Rápido O sea Fue uno Dos episodios Bueno Acá en el anime Se están haciendo más Emocional Se está mostrando todo Roxy en chiquita Como interactúa Con los otros Personajes Con los otros De la ciudad Porque esa Para hablar Cerró tanto Los ojos Las caras de traumada Tipo No me entiendo Piensa que la ignoran Piensa que la ignoran No puedo No puedo No puedo Ver a Roxy Llorando No puedo 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 Voy a llorar Voy a llorar No me llores Mi GURDI No me acuerdo Con esa buena madre Es que en el manga Yo veo a alguien llorar Y como paso Páginas Rápido Uh que bueno Que bueno Que bueno Que está dibujado En el anime Con la banda sonora Que lloran Hacen el Y todo eso Y se pone a llorar Y me dicen Uy me pone a llorar Se pone a llorar Se pone a llorar El padre Y lloro Se pone a llorar El padre Y lloro Yo sabía que iba a pasar Esto Que se van a reconciliar Y se van a reconciliar Y se van a reconciliar No me salió Por favor No No llores No llores No está hablando ¿Cuánto creas que soy yo? Bueno Un poquito Se levanta como si Diciendo buenos días Está en su casa Está en su casa ¿Y dónde está La Ninfómana Y el gordito Y el duende Y el elfo No Elfe es ella ¿El duende? ¿Era duende? No No ¿Cómo se llama? Si de duende No Dos años Ya pasaron dos En todo su viaje Ya pasaron dos años O sea Rubius pasó de 10 11 12 12 o 3 Tiene 12 debe tener ¿No? Dos años Bueno Para nosotros fue un año Más o menos Desde que se entrenó La primera temporada Yuyo Superdo Su 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 Pe Se va a desmayar ¿No? Si Es que la traumaron La traumaron Diciéndole eso De los super Está muy traumada Eso fue culpa De la madre No sé si lo mostraron En anime Pero en el manga Mostraron como Como la madre Y el padre No El padre El padre La traumó Roxy con eso De los super No sé si en el manga Lo mostraba Ah si Lo mostraron En el capítulo anterior ¿No? Que el padre Le decía Si sales de noche O algo así Te comerán los super Si no terminas Si no terminas Tu verduras Te comerán los super Si te casas con Alguien que no es Tu padre Te comerán los super Eso es todo en el capítulo Interior No En el capítulo 5 Por ahí No En el capítulo S Donde pasaron Las cosas En el capítulo 3 4 Si no te casas Con tu padre Te comerán los supers Si no me coloco Que imitaría Los dead end Es rudius Es el prota Mami Es el prota Está en acción ¿No? Si Ya ni Es O sea Ya ni si Muta Roxy Es como No es que yo ¿Qué estás haciendo? No es como Otra vez A ver Tecnicamente Lo hacía en la pieza Tecnicamente Lo hacía En su cuarto de hotel En su pieza Que justamente Compartían Que estén compartiendo La pieza Es otra cosa Pero lo está haciendo En su pieza Uh Creo que El siguiente Siguiente ¿Qué sigue en el siguiente? Depende del spoiler Que quieran hacer O de como quieran Contrar la historia El siguiente episodio Va a estar muy bueno 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 Ahora lo vamos a ver En el siguiente episodio Con el nombre Del siguiente episodio Yo creo que puedo saber Que van a contar Viajes divididos Me cago No se que van a Porque pueden pasar Viajes divididos me suena Que pueden contar Lo que es spoiler Que yo creo que pueden contar Porque es un viaje dividido Porque es La otra parte Del viaje dividido O viajes divididos Se pueden fijar Que van a contar Lo de Rubius Lo que se viene ahora Que justamente Es un viaje dividido A otra parte Y que se viene Algo importante Técnicamente Por manga Ahora se vendría La parte spoiler O sea Algo que te muestran algo Y después va a pasar En 10 episodios Del manga Más o menos Estoy hablando del manga En la novela No se como lo cantaron No se que va a aprender Que arco viene ahora Pero yo estoy hablando De como yo lo vi En el manga Por ahora Está bastante bien La cronología del manga Con el anime Y la novela La única diferencia Que veo Es que Los arcos son más largos Me imagino Porque tienen más detalles De la novela Los del manga Son más reducidos O sea Esa es la diferencia Que estoy viendo Entre las adaptaciones La adaptación del manga De la novela Es como Arcos cortos Te cuentan La misma historia Pero corto Te lo resume Más rápido Y el anime Está adaptando En la novela Casi todo Por así decirlo O sea Está largando Y pasando el tiempo Como debería de ser Más o menos Aunque la acusación De tiempo es lo mismo Pero como que Te cuenta más El arco Cuenta más El arco Selección de ruta Selección de ruta Está en nombre De este episodio Selección de ruta Y es que puede ser lo mismo Dos destinos Y selección de ruta Lo mismo Puede ser O la ruta Spoiler O la ruta Rubius O sea Yo prefiero Si Por ver La de Rubius Pero la de Spoiler Está bastante bien La verdad Porque bueno Te muestra Un comienzo de historia Bastante interesante El spoiler Y te muestra una parte Y ya te enteras más De la historia Y ya como que Puedes hacer más teoría Porque es un spoiler ¿No? Un spoiler Bueno Si te lo muestran No es un spoiler ¿No? Pero se entiende Un spoiler Para el futuro De la historia Ahí está Se entiende Un spoiler Para el futuro De la historia Porque es algo Que vamos a ver Más adelante En la historia Y te lo muestran ahora Porque pasa al mismo tiempo ¿Se entiende? Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Fíjense Que no hay alguna razón En esta temporada Y hoy nos vemos En el siguiente episodio Matané